En el nombre del cielo, yo os pido gozada Dios no puede olvidar, mi esposa amada Aquí no es mesón, sigan adelante Yo no puedo abrir, no sea un punante Las personas ven y siempre, ay, Dios Señor Que mi nombre es un de vos Las personas ven y siempre, ay, Dios Señor Que mi nombre es un de vos Ven, 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 ven Dale, 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 no piensas Dale, dale, no piensas Dale, dale, no piensas Dale, dale, no piensas ¡Anda gringo! Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!